Tu punto de encuentro, aquí nos vemos Lo mejor del entretenimiento, aquí nos vemos Y habiéndonos dejado entonces con este artista urbano y como siempre les prometo con unos comerciales pequeños yo tengo una invitada que nos va a hablar de un tema muy interesante que les tengo que confesar que en lo particular yo hoy voy a aprender muchísimo no tenía idea de que eso traía tantas consecuencias positivas al ser humano ella es Catalina Villegas y nos viene a enseñar un poco sobre la gamificación y el pensamiento de juego Catalina, bienvenida a tu punto de encuentro, que rico tenerte por acá No, muchas gracias, yo feliz de compartir todo este conocimiento Así es, yo estoy más que contenta porque les cuento y les confieso televidentes que no tengo idea del tema pero ahora antes de comenzar el programa me puse a mirar la página de Catalina a aprender un poco sobre lo que ella es experta y me parece un mundo mágico entonces primero, para que podamos estar como en sintonía con los televidentes contextualicémoslos un poco sobre qué es la gamificación ese término que compete, que es glosa perfecto se puede decir gamificación porque gamificación viene de un anglicismo que es game que significa juego pero también se podría llamar ludificación como haciendo la traducción literal al español sin embargo, pues lo que se utiliza comúnmente es gamificación que es también como una abreviación latinizada de gamification que es la palabra original en inglés pero bueno, ya dejando el español y el inglés en la academia la real academia exacto ¿de qué se trata? se trata de cómo los juegos nos pueden ayudar a aprender a tener cambios de comportamiento de hecho, para mí, el mundo es un juego mal diseñado porque los lunes deberían ser esos días que uno debe enloquecer por ir a trabajar, ir a estudiar o ir a lo que sea o los martes después de puente o los martes después de puente, como este, que es un lunes chiquito, sí, exactamente ¿qué es lo que tienen los juegos que nos enganchan tanto? ¿qué hace que los niños se peguen a las consolas? o que un adulto llegue a la casa y solo quiere sentarse a jugar FIFA con sus compañeros todas esas herramientas que tienen los juegos es lo que utiliza la gamificación para aplicarlo en otros contextos que no son precisamente un videojuego entonces podríamos resumirlo a ver si aprendí la lección es que la gamificación es esa herramienta, ese instrumento que utilizamos o que puede ser utilizado para enseñar o para cambiar hábitos exacto, perfecto o sea, para hacer la tarea sí, súper bien perfecto ahora, teniendo eso, yo sé que ya en la primera pregunta respondimos un poco pero entonces vamos a pasar a ¿para qué sirve? ya sabemos que con eso cambiamos hábitos y nos sirve para aprender o absorber nuevos conocimientos pero más allá de eso, ¿qué consecuencias o qué aportes le da la gamificación al ser humano en su emocionalidad, en su cognitivo? bueno, es súper simple o sea, en realidad aunque el término sea muy nuevo y aunque sea una metodología de pensamiento muy nueva porque nos llevamos 15 años estudiando sobre este tema toda la vida hemos jugado, o sea, desde pequeñitos aprendemos a jugar y es como el ejemplo de la mamá cuando le está dando la sopa al bebé y el bebé no se la quiere tomar, ¿qué hace? pues un avioncito, un trencito, un carrito el bebé abre la boca, deja la carga ella logró cambiar el comportamiento y el bebé, pues, o sea, ella logró lo que quería y el bebé lo hizo de una manera fácil, sencilla a través de una historia entonces, creo que hemos aprendido jugando desde antes, incluso hay una teoría que dice que antes de ser homo sapiens, hombres pensantes éramos homo ludens, los hombres que jugaban es decir, que aprendimos primero a jugar que a pensar y lo vemos en los animales, en los cachorros cuando están en su manada juegan y esto, desde el inicio del desarrollo del bebé lo que hace es educarlo de una manera que sea fácil para él entender y que lo pueda asimilar mucho más fácil entonces, los fines son muchos o sea, hablamos de hacer entrenamiento o hacer cambios de comportamiento es decir, se puede educar a través de los juegos incluso, que es lo que hacen muchas personas que están haciendo algo que se llama homeschooling que es sacar a los hijos del colegio y tenerlos en casa para educarlos ellos mismos lo hacen mucho a través de juegos de herramientas que utilizan juegos para hacer ese seguimiento pero también se puede hacer en empresas para lograr que se incorpore un nuevo modelo de pensamiento se incorpore una nueva estrategia o para mejorar el ambiente laboral en realidad las aplicaciones son muy variadas pueden ir desde el mercadeo hasta la escuela, hasta la educación incluso en las relaciones personales tú con tu bebé en tu casa puedes hacerle un juego de manera que lo premies cada vez que él logre ese comportamiento deseado y le das una estrella que pasa con muchas mamás o sea, lo que hace es recopilar mucha información de psicología, de comportamiento de los conocimientos de los juegos que ya existe y recopilarla como una metodología para lograr un impacto mucho más grande que bueno Catalina, lo que nos dices porque precisamente allá en casa podrían haber pensado que esto es una metodología que se puede implementar únicamente en las personas que están en etapa de crecimiento o etapa de formación pero miren que importante lo que dijo Catalina y es que también se puede implementar para mejorar algunos patrones de conducta o algunas situaciones en el ámbito laboral, organizacional entonces para todos quienes en casa nos ven y que quizás quieran mejorar su clima familiar con su esposo con su esposa, con sus hijos ni siquiera se trata de formación y quienes nos ven y que de pronto son líderes de compañías o que hacen parte de un equipo de colaboradores en una organización que bueno implementar porque yo le decía a Catalina que yo tampoco soy partícipe de que la letra con sangre entra que rico utilizar lo lúdico para hacerle entender a alguien un cambio de hábito, mejorar, alcanzar una meta esto sirve mucho Catalina para cuando se está buscando fines particulares y también fines colectivos absolutamente hay incluso herramientas como aplicaciones en las que ya pues personas han desarrollado para lograr fines propios como por ejemplo tener la meta de adelgazar y la aplicación te está felicitando todo el tiempo o incluso aplicaciones como LinkedIn o como Waze utilizan estos elementos de juego para que tú veas una barrita que no se llena al 100% y tú necesitas que se llene al 100% porque tu necesidad, tu motivación es completar las cosas vamos a hablar de algo muy interesante que tienen los juegos y es que lo primero es que nos involucran en un círculo mágico esto quiere decir que todos los juegos independientemente del juego que estemos hablando si estamos hablando de cartas, si estamos hablando de un videojuego si estamos hablando de Candy Crush, si estamos hablando de fútbol todos nos meten como en un círculo en el que nos cuentan una historia de qué va a pasar con estos jugadores cuáles son las reglas, cuáles son los límites hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no y a partir de ahí entonces comienza la historia comienzas tú a vivir tu propia historia dentro del juego entonces de hecho por eso es que las historias son tan importantes en los juegos cada vez que tú vas a jugar generalmente antes te cuentan una historia como un prólogo sí, bueno, lo que va a pasar aquí es esto y hay un lobo y entonces cualquier situación te la pintan para contextualizar la escena que vamos a vivir el escenario que vamos a desarrollar y eso se hace con el objetivo de que sea mucho más interesante y menos, digamos, académico, menos protocolario la información que vas a recibir luego, cuando ya estás con todas tus reglas claras con toda tu historia completa se empiezan a manejar elementos que logran que lo que a ti te motiva se pueda cumplir y nosotros tenemos generalmente cuatro motivadores principales que son somos seres sociales entonces nos gusta compartir o sea que cualquier cosa que suceda en este círculo mágico que sea de compartir bien sea para competir porque también hace parte de esa relación social competir o comunicarse o compartir con otros es importante traerlo al juego la autonomía que este me parece a mí que es un motivador impresionante porque cuando tú le dices a un niño tienes que hacer esto y solo puedes hacer esto lo común es que ese niño se sienta obligado cohibido y que probablemente su respuesta sea hacer todo lo contrario pero si tú le das la posibilidad de tomar la decisión por el mismo mira, lo que tú deberías hacer es esto porque si lo haces pasa esto y si haces esto otro pasa esto otro le das la autonomía para elegir y seguramente vas a educar esa habilidad de tomar decisiones en el adulto también maestría porque todos siempre queremos ser mejores en lo que hacemos cualquier cosa por pequeña que sea o sea así sea acostarnos y levantarnos de la cama todos los días tratamos de mejorar esas pequeñas acciones o nuestros grandes objetivos y propósitos necesitamos un propósito que sea mucho más allá que vaya mucho más allá del dinero o que vaya mucho más allá de de algún tipo de removeración de recompensa exacto es como la satisfacción de haberlo hecho de haber hecho sí o sea logré algo importante para mí para mi comunidad para mi familia para mi empresa para todos y ahí es donde cabe el tema de la historia porque es que si les contamos la historia verdadera de lo que puede pasar si con un granito de arena apoyas esta causa entonces te vas a sentir parte del mundo entero y de la unidad no yo estoy aquí matada estoy aprendiendo un montón y es inevitable que no se me venga a la cabeza a ciertas personas mi pareja mi papá mi sobrino que tiene tres años y es tan difícil hacerle entender algunas cosas entonces yo sé que allá en casa a muchos les está siendo útil esta información Catalina ahora nos contabas que la gamificación existe desde nuestros antepasados pero yo quisiera saber si la gamificación como tal como una técnica o no sé si estaría equivocada al decir que es una ciencia existe desde hace algún número de años bueno empieza más o menos la se empieza a gozar más o menos en los 90 cuando un ingeniero de sistemas por allá en Inglaterra decidió que el hacer tarjetas hacer el pago con tarjeta era muy aburrido y que de pronto esto se podría volver similar a un videojuego esto fue como en el tipo 92 más o menos hasta que se vuelve a retomar más o menos en 2008 2009 que empieza sale un artículo en una revista muy importante y en el que ya se empieza se le acuña el término es que esto se llama gamificación y se empiezan a acuñar y a sumar un montón de conocimientos para poder crear más que una ciencia es una metodología que es metodología es una manera de hacer las cosas entonces yo como trato de explicarle a mis clientes y a y a las personas con las que colaboro es pongámonos las gafas de jugar y vamos a ver todo esto que estamos viendo pero como si fuera un juego entonces es como ponerle una capa de juego a la realidad para que sea vamos a hacer lo mismo pero va a ser de una manera más divertida y claro por eso por eso el mensaje llega mucho más rápido se cumplen mejor las metas es precisamente como un cambio de chip sí es como un cambio de chip entonces ahora nos hablábamos que es una metodología pero dentro de esa metodología valga la redundancia aplican una serie de métodos que se aplican para lograr la gamificación entonces hablemos yo creo que ya nos dice algunas pinceladas de esta respuesta pero ampliémosla un poco ¿qué métodos se implementan para la gamificación? bueno normalmente hay muchas metodologías y la gamificación cada vez está evolucionando más porque como es tan nueva existe la posibilidad de que sobre la práctica se vean nuevos cambios que se tengan que ajustar pero lo primero que uno tendría que saber es digamos qué tipo de jugadores tenemos con qué tipo de jugadores nos estamos relacionando no es lo mismo un jugador de fútbol que un jugador de cartas claramente porque persiguen fines distintos después de saber qué tipo de jugadores estamos hablando pues lo que hacemos es que movemos esos elementos de juego los implementamos en lo que sea que estemos haciendo sea en un tablero de mesa sea en una relación sea en un videojuego sea en la empresa insertamos elementos que ya hemos visto en los juegos que ya son utilizados en los juegos y que sabemos que funcionan para que pueda fluir la experiencia y poder llevar a este cambio de comportamiento ¿cómo ocurre este cambio de comportamiento? con prueba y error prueba y error es decir la repetición es importantísima y por eso el jugador debería tener la libertad de elegir porque lo que lo que yo escribía en estos días para el periódico era que es muy importante caer en cuenta que si en un juego perdemos ¿qué pasa? uno dice bueno listo importa vuelvo a empezar pues estoy cansado lo dejo más para más tarde pero lo vuelvo a hacer no me deprimo no me tiro a la cama pues a llorar pero cuando en la vida nos pasa algo alguna pérdida si nos duele mucho y si nos parece de alguna manera un poco mucho más dramático mientras que si tuviéramos esta práctica de ver la realidad como como un juego tendríamos que ese motivador de ser resilientes de seguir adelante volver a intentarlo sería mucho más fácil entonces por eso yo los invito mucho a jugar porque porque la frustración practicarla y practicar esa volver a empezar nos puede ayudar mucho a tomar decisiones futuras catalina a mi me surge una inquietud pero ya que a manera un poco personal saliéndonos un poco del esquema de tu decisión profesional y es por qué catalina se inclina por este proyecto de vida por qué les dio mala atención ver su vida como un juego y si tienes de pronto alguna profesión que te encaminó a esto mejor dicho cuéntanos un poco como de ti salgámonos un poco de la gamificación y hablemos de catalina esa pregunta me encanta porque yo soy publicista de profesión pero siempre he sido también muy humanista y la publicidad en el fondo a veces puede ser eres publicista perdóname que te interrumpa pensé que era psicóloga imagínate bueno un publicista es como una mezcla de todo un poco uno no sabe como bien como digo yo un remix sí es más o menos esa mezcla entonces siempre he estado pensando que nosotros le compramos muchas cosas a las marcas pero a veces las marcas piensan que esa relación que tienen con los clientes es simplemente porque tienen una imagen bonita porque tienen un producto bueno pero es que tú y yo no nos relacionamos así y nosotros nos relacionamos con las marcas también como desde de un humano hacia otro humano porque finalmente el que hizo el diseño el que lo puso ahí el que lo ubicó en la góndola todos son seres humanos los que participan en ese en ese juego entonces como me di cuenta que había como una falta ahí de responsabilidad social de la publicidad monté una agencia de marketing experiencial en la que a través de las experiencias las marcas le pueden ofrecer a las personas la oportunidad de vivir experiencias que de otra manera no lo podrían hacer B2 o sea porque nosotros hemos hecho cosas loquísimas como poner a bailar a la gente en un piso en una superficie que cada vez que tocas un punto suena una canción entonces tienes que crear algo o ponerlos a volar a soñar en fin todo lo que te puede ofrecer una experiencia que lo llamaríamos en términos todo lo quinésico todo lo que es interactivo exacto y que y que te saca de lo normal y que te ofrece cosas diferentes y que y que el mensaje que se lleva en el fondo es que tú me importas o sea porque cuando uno tiene una amistad uno se llama uno se se hace un favor entonces luego tú me haces un favor salimos a comer juntos es ese tipo de cosas como generar esos puntos de encuentro en las marcas y las personas pudieran sentirse libres de tener una relación comercial estamos compartiendo una experiencia que es gracias a mí pero no me tienes que comprar nada y aparte que pues lo digo como también parte del mercadeo porque compro y en algunas ocasiones también he vendido y es que uno tiene que dejar una experiencia es decir para yo poderme ir satisfecha por los tenis que compré más allá del zapato que compré debo hacer una experiencia de todo el proceso de la compra y de vivir con mis zapatos puestos entonces qué rico que a través de la gamificación y a través de todo lo que nos estás compartiendo podemos dejarle a la persona que consume esa gamificación toda una experiencia y le genera una recordación así no va a olvidar lo que vivió y le va a dejar a su vez mucha sabiduría bajo esa experiencia exacto es de alguna manera humanizar las marcas para que sean mucho más duraderas porque es que el consumidor cada vez tiene mucha más información la gente cuando va a comprar esos zapatos o sea ya se los ha imaginado en la fiesta tal en el evento tal caminando con ellos en todas partes entonces la historia que está contando la persona al comprar esos zapatos va mucho más avanzada que lo que está vendiendo el asesor que de pronto le dice qué tallita le está asustando no y además también la experiencia como tal en la compra que rico que también partamos desde el punto de la compra de cómo es ese proceso con el colaborador que finalmente está haciendo la cara de esa marca en ese momento Catalina además de que ya nos queda muy claro que las organizaciones pueden hacer uso de tus servicios como facilitadora para este proceso también puede una persona natural llamarte y decirte Catalina tengo una complicada con un hijo que es hiperactivo voy a poner cualquier ejemplo aquí que se me viene a la cabeza colaborame con esta situación puede ser para organizaciones y tú también eres facilitadora para casos personales pues por ahora estoy muy enfocada específicamente en empresas y en educación lo que sí podría hacer es que si me escriben con toda seguridad les voy a responder con herramientas que sí conozco que les pueden ayudar a lograr ese fin bueno tengo este problema mira yo conozco una aplicación que se llama digamos Kahoot que en la que tú mismo le puedes hacer trivias a tu propio hijo en el celular para ver qué tanto está aprendiendo y tú mismo le haces las preguntas o sea herramientas en realidad hay muchísimas la ventaja es que yo las conozco en eso sí podría ayudarles más adelante sí me encantaría dedicarme a eso qué bueno y con toda seguridad vas a ser muy exitosa Catalina le dijiste a los televidentes que te pueden escribir a las organizaciones que te están viendo a los jefes a los líderes grupales a quienes de pronto ahora para fin de año quieren que los empleados y los colaboradores vivan una experiencia diferente en la organización y a quienes de pronto en casa digan uy qué rico quiero aprender un poco más de Catalina en donde te podemos seguir en redes sociales y a qué teléfonos de contacto te podemos ubicar bueno creo que están mis datos también van a aparecer porque hay una palabra un poquito rarita ahí las estamos viendo que bueno mi página web es catavillegas.com que eso sí es súper fácil a mí me pueden decir cata en todas partes yo no sé pero yo lo hice desde el principio de toda la sociedad no a mí la gente me dice será muy confiante de mi parte pero la verdad es que estamos hablando de humano a humano y yo soy una persona cercana a la que me pueden llegar con sus preguntas bien sea por Twitter que es una herramienta que uso mucho por Instagram también Facebook no lo uso tanto pero también por ahí me pueden buscar mi página es catavillegas.com y esa palabrita rara es varienca que es una larga historia es una historia que es para otro programa para que no la cuentes parte de otro programa pero bueno para quienes aún tengan confusiones de cómo se escribe ahí la estamos viendo en pantalla para Catalina le deseamos todo el éxito y ojalá que siga entregándole a esta ciudad a este país y por qué no a nivel internacional todo tu conocimiento y claro que sí ojalá que se te abran las puertas también para el lado digámoslo humano familiar no sé cómo personal digámoslo para que seas una facilitadora una coach para quienes también en casita necesitamos de esta asesoría te auguramos muchos éxitos en todos estos proyectos muchísimas gracias muy feliz de todo eso que me dices y espero que les haya servido que sea muy útil esta información con toda seguridad que ustedes allá en casa quedaron deliciosamente informados como yo deliciosamente despiertos para que arranquemos esta semana con todos los motores porque ahí les dejé pues música urbana y ustedes en casa qué rico que me hayan acompañado en esta hora de emisión como siempre tenemos un compromiso ustedes y yo todos los días de lunes a viernes bueno esta semanita fue de martes a viernes de 2 a 3 de la tarde los espero bien puntualitos mañana un abrazo y que tengan una feliz tarde chao chao hasta luego un punto de encuentro aquí nos vemos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo